¡Argentino! ¡Santo! ¡Aquí también brinda! ¡Esta mente es bueno! ¡Hay que ver ahora! ¡No te verá bastante! ¡Hay que ver a dar clase! ¡No más, Rubén! ¡No más! ¡No te verá bastante! ¡No te verá bastante! ¡Lo estoy haciendo con Marisolio Aceite! ¡Oye, no están los de mi vida! ¡Miren, hay tres colores locos! ¡Un carmigo de Mar del Plata! ¡Ahora de Arden! ¡Ahora con su obra! ¡Ahora con su teatro! ¡Ahora con su teatro! ¡Ahora con su teatro! Perfeccionó el arte después de 11 años, comenzó 506 años Más o menos de la época del nacillo, de 1993 Con un par de boludeces ahí Hay que aprender esto, perdón, así después empiezan a pintar Lo grabó todo y después de hacer los pasos Pasen por esa emotividad Tengo que ponerlo en todos los lados Vista ahí, heredroso Los grandes boludeces del rujo La gente va haciendo para los planetas como siempre Como estos que están acá De la época muy buena Pero vamos a seguir los pasos ahí A ver, gente Esta es la música para los planetas Vamos a ver el pato Ahora el maestro Inchabón, la que tal vez es Marlado Marillo Marlado 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 y 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